¿Oye, te pasa algo? Sicily en BonCloud. No lo sé, pero nunca me había sentido así. Esto es nuevo. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Sentía mucho calor, me da pena confesarlo, pero fue un momento muy lindo. Te agradezco mucho que me acompañes de regreso a casa. Eres muy lindo. Tienes razón, después de todo, vivimos muy cerca. No veo nada de malo que me acompañes hasta mi casa. ¡No podemos! ¡No voy a permitir que Shin se quede solo! ¡Ah! ¡Te quise un accesorio! ¡Ah! ¿Te refieres a un anillo o algo así? No sé. ¡Ah! ¡Tal vez estemos yendo muy rápido, Shin! Tal vez por ahora sea mejor solo un collar. ¡Mmm! ¡Y unos aretes! ¡También un lindo brazalete! ¡Amo los bolsos! Lo que pensaban antes ya no importa. Ahora todos somos el mismo equipo. Me alegra poder ayudarlos. ¡Sixily! ¡Maestra Melida! ¡Soy yo quien está muy feliz de que Shin haya llegado a mi vida! ¡Es un gran chico! ¡No! ¡Yo no pienso eso de ti, Shin! Además, creo que nuestros hijos serán adorables. ¡Y seré! ¡Seré muy feliz de tomarlos de la mano! ¡Ay, no lo dejemos tanto! ¡Por favor, díganme que no lo escucharon! ¡Tú también me gustas! ¡Me gustas mucho!